continuando entonces con el estudio de la de las euforbias o corona de cristo que es la planta de las cuales he venido hablando si queremos remontarnos al origen de esta planta debemos irnos hasta el antiguo reino de mauritania debemos hablar del imperio romano debemos hablar de dos médicos muy importantes para la historia griegos que a su vez eran hermanos entonces en mauritania el rey juba segundo era un erudito erudito perdón bastante apasionado por la botánica y un día en una de sus expediciones por las laderas del monte atlas descubrió una planta que le llamó mucho la atención por su gran parecido con los cactus y a partir de ahí empezó a documentarla y a estudiar mucho acerca de ella juba segundo era muy cercano al reino perdón al imperio romano porque él tuvo la oportunidad de educarse en roma estudió incluso con la hija de marco antonio y cleopatra con quien se casó años después euforbus era el médico personal del rey juba segundo mientras que en roma antonius quien era hermano de euforbus era el médico de césar augusto el primer emperador romano un día hasta el reino de mauritania llegó la noticia de que el emperador había honrado a su médico mandándole hacer una estatua y juba segundo también quiso imitar esta acción y pensó bueno como yo le hago también un homenaje a mi médico entonces pensó y dijo bueno esta planta que yo tanto he documentado y tanto estudiado necesita un nombre voy a colocarle a esta planta el nombre de mi médico euphorbus y a partir de ahí nació como nombre euphorbia más adelante en el año mil setecientos cincuenta y tres carlos lineo quien era un científico naturalista la propuso como género y años más tarde un botánico francés de nombre de jussu antoine lorraine espero haberlo pronunciado bien la propone como familia desde ahí esta planta ha venido evolucionando ha venido evolucionando hasta coincidir con los datos que les dije en el vídeo número 2 donde hablé de la parte taxonómica esta planta es muy particular desde la época más antigua si usted observa cuando usted parte un pedacito ahí se hace se observa como una leche eso es un látex de las múltiples variedades que tiene esta planta una de ellas es que este látex ha sido tóxico en muchas de ellas a tal punto que las tribus asiáticas antiguas la usaban para envenenar las flechas porque este látex afecta mucho a los animales incluso el hombre también se ve afectado con esta planta y este látex también fue bastante estudiado y se usó en la época antigua como un laxante ojo en la época antigua mediante otros métodos entonces esto es lo que les he podido contar de esta planta es una historia muy bonita espero les guste y podamos seguir aprendiendo juntos en esta tarea tan interesante de hacer vídeos para las redes sociales muchas gracias